Este proveedor se rebaja la deuda. Y cobrará antes, ¿no? Debemos 420 millones. Y solo nos dan 180. ¿Por qué nos hemos ido endeudando 40 millones al año? Egoísmo en pacho de bienestar, enchufismo, incompetencia y falta de escrúpulos. Seguiremos recaudando sin ofrecer al ciudadano nada. Recortaremos hasta dejarles en el hueso. Escucha. Necesito unas vacaciones en Cuba. Mete la factura en el cajón.